Así fue como se sacaron los adoquines de la Plaza Chica en el Centro Histórico de Quito para atacar a la policía. La jornada del 13 de agosto estuvo marcada por la agresión al patrimonio histórico de Quito. Y hubo quienes, del lado de la marcha opositora, en un momento de sensatez, intentaron detener estos actos. Para hacer un levantamiento fotográfico de lo sucedido, este viernes, representantes de la Asamblea Popular Ciudadana de Quito empezaron su recorrido por la Plaza Chica. Hoy hemos venido a ver las evidencias para poder poner en conocimiento de la ciudadanía y del señor alcalde. Por lo tanto no podemos permitir como quiteños que nos vengan a destruir nuestras estructuras patrimoniales. Con este archivo pedirán al alcalde Mauricio Rodas un pronunciamiento de rechazo a la violencia. Lo que nosotros vamos a hacer principalmente es llamar al alcalde primero que se reponga lo que pasó aquí, es decir, vemos los parterres salidos, vemos las maderas salidas de las sillas, los árboles rotos, incluso algunos pequeños locales comerciales no pueden abrir por los daños que se ocasionaron, que también se proclamen contra la violencia y que defienda la paz en Quito. Tienen derecho a reclamar pero en forma pacífica. Avanzaron por la Plaza de Santo Domingo en donde trabajadores de Emaceo realizaban limpieza desde la madrugada y en la Plaza de San Francisco también se buscaba reponer los adoquines. Aquí los comercios también fueron afectados. Estas son pérdidas más o menos que será un 20% por lo menos a nivel de negocios, porque aquí todos los negocios estaban cerrados en la noche. Esperan que la violencia cese por el bien de todos. Sofía Montoya, Ecuador TV.